No visibiliza Monclova a Guinaldo de AMSA. Comerciantes formales e informales que anualmente esperaban el mes de diciembre para incrementar sus ventas no confían en que este año haya Guinaldo por parte de Altos Hornos de México, manifestando que la deuda a los trabajadores abarca desde salarios, pensiones, ahorro y algunos la percepción de vacaciones. Arturo Valdés, presidente de la Canaco en Monclova, señaló que diciembre era uno de los meses más esperados para los comerciantes, sin embargo con la situación financiera en la que está envuelta Altos Hornos de México no se espera un buen comercio. Manifestó que si llegara a haber algún pago por parte de la acerera hacia sus agremiados, estos optarán por primero saldar deudas en bancos y préstamos propios, antes que gastarlos en algún objeto o regalo para las festividades decembrinas. Un diciembre apagado en ventas es lo que espera el comercio en Monclova y enmarcan que seguirá así en festividades próximas hasta que se solucione la situación de AMSA. Mira, si no ha pagado los sueldos caídos de los seis meses que debe, pues tú crees que el aguinaldo lo vaya a pegar, pues no, no lo va a pagar, o sea, ojalá ellos quiera que pagara todo lo atrasado en los sueldos, digo, porque eso sería un respiro para el trabajador principalmente, para él, porque pues ha de tener deudas, allá los ha de ver, y pues para el comercio obviamente que también, porque al ver una derrama económica, ellos a lo mejor necesitan muchas cosas y se van a abocar a pagar sus deudas y a comprar algo que necesiten. Entonces, quisiéramos, quisiéramos oír de veras y estaríamos muy contentos y sobre todo los trabajadores, más que nosotros, que se les pagara los sueldos caídos. Y hablar del aguinaldo lo veo muy difícil. Si no paga los sueldos caídos, menos va a pagar el aguinaldo. Digo, esa es una realidad, digo, quisiéramos que pagara todo, pues ahí sería la bendición de Dios, ¿verdad?, que se pagara todo. Pero bueno, se ve el panorama muy triste, muy difícil, porque pues no se ve movimiento en altos hornos, ¿no? Con información e imagen, José Cortés, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv.